Se exhibe su puesto enojo de Eugenio Derbez con Andrés Manuel López Obrador por recortes al cine mexicano. El también productor, comediante y director de cine, Eugenio Derbez, se vería afectado porque el gobierno federal suspendió los fideicomisos que había para el presente año para la industria del cine nacional. A inicio del mes, López Obrador anunció que fideicomisos como el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad FoproCine y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine FideCine dejarían de otorgar recursos para la producción de películas. Por lo anterior, Eugenio Derbez y su familia dejarían de tener estos apoyos para nuevos proyectos. Eugenio Derbez, Aislin Derbez, Vadir Derbez y Mauricio Ockman serían algunos de los afectados por los recortes de la denominada Cuarta Transformación del País. Películas como Nos Aceptan Devoluciones, Hazlo Como Hombre, Tres Idiotas, El Tamaño Se Importa, Compadres y A La Mala, entre otras, son producciones que se realizaron con el apoyo de fideicomisos del gobierno. Por lo que Eugenio Derbez estaría molesto con la administración de López Obrador, pues ya no tendrá recursos para financiar sus producciones cinematográficas. Por lo que Eugenio está en desacuerdo, ya que esta situación para nada le conviene ni a él ni a su familia. ¡Suscríbete al canal!